Durante el mes de agosto ha ocurrido un suceso muy importante en el Oro Parque. Ha tenido lugar el nacimiento de un ejemplar de una cacatúa fúnebre de Tasmania. Todo un acontecimiento, ya que tras muchos años de intentos de una pareja adulta, por fin se lograron ajustar todos los parámetros necesarios para que eclosionara un pichón. La preparación de estos ejemplares para la cría depende directamente del aporte de semillas pequeñas y muy finas. En el mes de septiembre otro ejemplar de cacatúa fúnebre de Tasmania salía con éxito de huevo. Una gran alegría puesto que la pareja continúa activa y con ganas de tener más descendencia. El primer pichón, ya con un mes, luce su elegante vestimenta negra, mientras que su pequeño hermano es una delicada bola amarilla que se mueve fuerte y activa. A pesar de su gran tamaño de pico y cuerpo, son animales muy ligeros, auténticas cometas que surcan los cielos de Australia a gran altura y que se han reproducido por primera vez en Loro Parque y en Europa.